tres paradojas de colombia en el país hay polarización política de cara a las elecciones regionales por ricardo santamaría para portafolio existe la polarización política en colombia al mirar las coaliciones regionales y locales que se armaron para elegir gobernadores alcaldes diputados concejales y ailes en las próximas elecciones del 29 de octubre la respuesta es no hay de todo basta decir que todos los partidos y movimientos políticos de izquierda centro derecha sin excepción se mezclan con todos en algún municipio o departamento y si miramos los apoyos del partido liberal o conservador primero el gobierno derecha duque y ahora a la izquierda de petro también se concluye que esa polarización de la que todos hablan y todos se quejan en la política no existe es un fenómeno difícil de explicar y hay más paradojas dado que la coalición de gobierno se desbarató en el congreso y el presidente petro no tiene los votos para aprobar sus reformas surge la pregunta que va a ser el presidente se va a radicalizar en su ideología y propuestas y va a enfrentar a todos sus adversarios por el discurso de que son reaccionarios y se oponen al cambio o se va a moderar va a hacer las posesiones en salud pensiones y reforma laboral y va a recomponer sus mayorías legislativas aceptando cambios y siendo más moderado creo que ni lo uno ni lo otro ya algo ocurrió una reforma a la salud que marcó un camino la plenaria de esa corporación aprobó una proposición según la cual se crea una subcomisión con participación de los partidos con presencia en el congreso y los actores del sector para buscar consensos eso es un escenario completamente distinto al que vivimos en los últimos meses en el cual el gobierno ni dialogaba ni daba su brazo a torcer lo que está pasando es que el gobierno se muera gracias a la intervención de otras instituciones en este caso el congreso el presidente comprueba que su poder tiene límites hay contrapesos reales lo que no hace petro para buscar unión y conciliación otros crean los escenarios para hacerlo y la tercera paradoja es aún más interesante la la proliferación de coaliciones y alianzas políticas en la mayoría de regiones y localidades va a ser muy difícil decir qué partido o partidos ganaron o perdieron las elecciones todos van a reclamar una parte de ese triunfo y pocos van a reconocer una derrota el partido liberal tiene más de 11 mil candidatos para el 29 de octubre los conservadores y cambio de radical cerca de 10 mil el centro democrático más de 9 mil mientras que el pacto histórico del partido presidente apenas pasa de mil el triunfo derrota al presidente las elecciones se va a medir por lo que pasa en bogotá y medellín y como están las cosas sus candidatos en ambas capitales van a ser derrotados con segunda vuelta electoral en bogotá no van a un candidato de izquierda colombia está cambiando y hay contradicciones por todas partes paradojas para reflexionar